Si estamos precisamente en algún punto del conurbano, nos define dónde está y por qué nuestro compañero Ariel Magiren en el móvil. Ariel, buen día. Buen día, Ariel. Buen día, Claudia. Buen día, Pedro. Estamos en la localidad bonaerense de Ciudadela, más precisamente en la Escuela de Educación Técnica Secundaria número 4, donde el Ministro de Educación de la Nación continuará en este lugar con la provisión de las computadoras que forman parte de este programa que prevé la entrega de 3 millones de estas unidades en los próximos 3 años y que busca de alguna manera revertir el impacto de exclusión que tiene, que impulsan las nuevas tecnologías sobre la sociedad. Solo con políticas activas en ese sentido es posible esta reversión. Nosotros estamos con la directora de este establecimiento, María Teresa Grossi, a quien le preguntamos ¿Cómo reciben ustedes, desde el aspecto pedagógico, esta provisión que comienza el día de hoy? Bueno, es muy importante desde el punto de vista pedagógico porque los chicos van a tener en el aula la posibilidad de trabajar con programas educativos desde la computadora y con conexión a internet. O sea que pueden investigar desde el aula el tema que estén trabajando. ¿Ustedes han hecho un relevamiento entre los chicos? ¿Están entusiasmados con la posibilidad de tener una computadora cada uno? Sí, sí, están muy entusiasmados. Es decir, en este programa de este año es solo para los ciclos superiores. Entonces están los del ciclo básico esperando a ver cuándo les va a tocar a ellos porque realmente están muy entusiasmados. ¿Qué pasa con los docentes? Bueno, los docentes, ¿qué pasa? Nos van a dar un curso de capacitación porque los chicos son de la era informática y entonces si no van a estar más rápidos ellos que nosotros. Entonces los docentes van a recibir un curso de capacitación porque además se trabaja en red. Es decir, el docente desde su máquina va a poder controlar qué está haciendo cada alumno en cada una de las máquinas que tiene en la clase. Y eso, bueno, tenemos que ver cómo se hace, cómo se resuelve. Entonces nos van a dar una capacitación. Ese es el contexto entonces, compañeros, el de entusiasmo, el de estar esperando con ansiedad lo que va a significar una verdadera revolución en materia pedagógica. Nosotros nos quedamos aquí para informar. Claro que sí, muchas gracias Ariel. Entonces volveremos al contacto cuando ustedes lo soliciten. Gracias. Gracias. Gracias.